Una vara, hay más peor que yo esté hoy. Ah, yo la mire. ¿Dónde está el pingüín? Yo lo maté aquí. Me da risa porque él me hizo snipe primero. Yo lo maté con una bola. Oh, acá están. Están aquí abajo dos, wey. Ahí va, ahí va. Abajo del puente ese de aquí. Ah, me salí de abajo, wey. ¿Dónde está el otro? Doble, son dos, son dos. Qué vergas campeón, putas de mierda. Tienes dos weyes abajito de tipping, una abajito. Están por la tierra, wey. ¿Qué tal vas? No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, están nosotros. Aventan las granadas, granadas, granadas. Silencio mortal, silencio mortal. Ya no nos quedan en esos dos. No, 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 no. Ah, yo tengo balas. No. Ah, yo tengo balas. Es por las armas que están atrás de los weyes que matamos, pingüin. De los weyes que matamos. Atrás de pingüin. Ah, ok. ¡No! ¡Tienes que asegurarla aquí! Mira, hay un arma! Tienes altura, vuelo No, mira, aquí había malas Mi pistola Alla, si la alcanzas, no? No, ya no Ahí está, abajo de ti Lo vi con los audífonos Abajo de ti, güey, entiende Sí, sí, escuché la puerta Va para la zona, ese güey, va para el mismo lado Pensé que me hubiera una cabeza aquí No, está por atrás, güey, detiene ese güey Va a subir por las escaleras de enfrente, ahí, por ahí Traca, tu silencio mortal Silencio mortal Monta placa, güey Él tiene que salir Tiene que salir por ahí, penguina, huevo No, casi te mataba, güey Sí Te llevaron a cada cosa, ese güey Te llevaron a cada cosa, ese güey ¿Qué? ¿Son? ¿Son de los live, ah, estos? No sé ¿Me dices a mí? ¿Me preguntas a mí? ¿Eh, güey? ¿A quién le preguntas? ¿A mí, no? No, acá no es mi camarada, güey ¿Qué? Hicimos un nariz a un pie, güey ¿Qué tal vez tú ese güey de gas, o qué? Tan perro, tan perro ¿Qué? ¿Qué? Tengo buena, güey Sí, ya pensé que me ibas a matar Igual, cabrón, que no, no mames Es que Es que Cuando se agachan así, siempre me matan Y me recuerden Yo creo que se va a agachar así Sao, ponte para abajo ¡Invite, puto! Ánimo Bueno Sao, sao A ver ¿Qué? 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 ¿Viste cómo se llamaban esos güeyes? Ah... Mmm... No, pero... Pero...